La presentación de Francisco Vargas, altura, edad, peso, el hombre del DF, del Distrito Federal. Olímpico en el 2008, Juan. Rector de invicto, con 16 knockouts. Entrenado por Guillermo Pécerril. Y le preguntaba, ¿qué tal tu quijada? ¿Puedes aguantar? Me dijo, no sé, nunca me han pegado en la quijada. Y aquí está, está Kashi Miura. Altura, edad, peso, el hombre que vive actualmente en Tokio. WBC Super Featherweight, Champion of the World, Tokashi Miura. El hombre entrenado por Yuichi Kasai. A Miura le pregunté, Juan, estrategia para esta pelea, pegarle hasta que se caiga. Creo que vamos a tener un combate intenso, por eso, decíamos, va a redimir lo opaco del anterior. Últimas instrucciones de referir, el señor Tony Wicks. Referir cantante, como le decimos, porque él y cuatro más de sus colegas han organizado un grupo que lleva en su segundo año. Pero Tony doing the best with Vargas, anyway. Vargas will be decked out in gold with Red Kram. Bueno, todo listo entonces para el comienzo de este combate por el título. Super, la pluma del Consejo Mundial de Boxeo. Antalón negro, el campeón Takashi Miura. 29 ganadas, 2 perdiadas, 2 empates, 22 knockouts. A ver, Francisco Vargas, 22 ganadas, 1 empate, 16 knockouts. Muy cerca en el peso, por lo menos en el pesaje de ayer, aquí en el Bandalai. 58 kilos, 970 gramos el campeón. 58 kilos, 740 gramos Francisco Vargas. Un poco de mayor alcance de brazos, muy poquito, pero a favor de Takashi Miura. En la altura, 4 centímetros a favor del mexicano. Tenemos nuevamente Zurdo contra derecho, Juan Takashi. Tiene poder en ambas manos, sabe utilizarlo y tira muy, muy bien arriba. Ahí va, lo acomoda contra las cuerdas, pero sale bravo, valiente allí el mexicano y hace lo suyo. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Esto es muñeco al suelo, me parece. Sorpresa acá, sorpresa en el Bandalai. Casi va al piso. Takashi Miura, el campeón, está muy sentido. Sigue golpeando Francisco Vargas. Le había dejado hacer el trabajo al principio al japonés, pero reaccionó. Y el japonés parece que ha despejado un poco su cabeza, porque aquí empieza a tener un poco más de lucidez. El uppercat, el uppercat le piden al mexicano desde la esquina roja. Ahí lo escuchan, está muy cerca nuestra, la esquina de Francisco Vargas. Dale desde abajo, le dicen. Tratando de ganar tiempo, de que pase la angustia de este round inicial, el japonés. Repetimos, no cayó, pero le faltó muy poco, porque las manos de Vargas llegaron durísimas sobre el físico de Takashi Miura. De nuevo Miura trabando, aguantando, le falta medio minuto a este round. Tocó de izquierda muy bien, y ahora de derecha al mexicano. Y otra derecha y al ventano, y otra más. Y el bandido parece que está con todo para robar el título. Aunque ya con la cabeza también le cortó el pómulo derecho, Juan. Takashi al bandido. En uno de los encontronazos, porque realmente... Al descanso. Bueno, ahí está el cortecito sobre el pómulo que hiciera notar Víctor. No parece ser un problema mayor. Rafael García, que estuvo como segundo de Miguel Díaz muchos años en el gimnasio de la top run. Y que también fue el hombre de corte para Mayweather durante años. Tratándole el corte. Pero esa fue la mejor mano del primer round. Ese derechazo que por poco manda a la lona a Takashi Miura. Obsérvelo. ¡Bum! Y se lo tragó de frente. Sonó la campana. Vamos al segundo round. No parece repuesto el japonés. Vamos a ver hasta dónde. Pero Francisco Vargas demostró que no sea Milana ante la fama de nadie. Y el primer round de esta pelea vale mucho más que los 10 del anterior de Rigón de Auk. Takashi Miura que le ha ganado a cinco mexicanos. Este es el sexto. Y no creo que ocurra. Sí. Le llamaban el asesino de mexicanos. Bueno, por lo visto Francisco Vargas piensa vengar a cinco de sus compatriotas. Y ahí está de nuevo. Tiene que tener cuidado Vargas con los cabezazos porque ya hubo otro encontronazo en este round. Y es que Miura, vaya a ser por afinidad con lo de los toros. Miura va muy de frente con la cabeza. Y recordemos que Francisco Vargas sufrió una cortada muy severa en el ojo izquierdo contra Tomlinson. Que por suerte lo atendió un médico militar, Juan. Y lo atendió muy muy bien. A pesar de que queda muy notoria, cerró muy bien. Por el momento, aquí los que sufren son los japoneses. Fundamentalmente, Mister Honda, el promotor de Miura. Fuerte, papá, fuerte. Ahí está ahora Miura. Más armado ahora el japonés. Tiró bien la combinación. Pero ya se empieza a notar más el corte ahí sobre el pómulo derecho del mexicano. Ya, ya, hijo, ya. Marca la mano de delante. Tiene que tener cuidado. Pero ha sido muy certero también Francisco Vargas. La verdad es que lo vemos en muy buena posición y con una muy buena actitud. Confiado, Juan. Repito. Tiene que confiar también en que el corte no sea grave. Retela, retela la más, hijo, con puros rectos. Puros rectos le piden desde la esquina al mexicano. Y se va terminando el segundo round. Bien la derecha de Vargas. Ahora a la izquierda el cuerpo por parte de Miura. San Vargas conectando muy bien el 1-2. Con el 2 lo está haciendo contundente. Bien, bien, hijo, bien. Ahora avanzando Miura con bastante carácter. Pero no deja que lo acorralen el mexicano. Bien, hijo, bien. Vamos, vamos. No, no, no. Está, está. Entra el referido, Toni Wick, para separar. Faltan solamente 15 segundos para que termine el round. Bien, ahí Vargas. Responde el japonés. Campan y al descanso. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, se ha repuesto bastante el lipón en el segundo round. Pero de cualquier manera, no pierde su ímpetu Francisco Vargas. Sí, no pierde el ímpetu, pero tiene que ser consciente que el campeón es Takashi Miura y es muy peligroso con ambas manos. Tiene poder para ponerlo en la lona, así es que debe seguir siendo cuidadoso. No quedarse en las cuerdas, Juan. Ahí está precisamente la esquina de Miura, donde lo atiende Yuichi Kazai. Y aquí en el videotape viene la derecha. ¡Bum! En plena frente. Como le decíamos, no pierde oportunidad el mexicano cuando se le presenta el descargar su derechazo. Sonó la campana y ya estamos de nuevo en acción. Estamos en el tercer round. Pelea a doce vueltas por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Título que hasta ahora tiene en su poder Takashi Miura, el hombre de pantalón negro. Haciendo un movimiento con la cabeza muy raro para distraerlo Takashi Miura. Sin embargo, no lo logra. Mete cuatro derechas seguidas Vargas. Eso, eso, dice desde la esquina Vargas. Quedó ahí muy, muy en el aire desordenado el japonés. Realmente el planteo de pelea de Vargas. Yo creo que ha hecho votar por la borda el plan que podría tener Miura para esta pelea. Como te había dicho a ti, Víctor. A tirar, a arrancar cabeza. Pero no le ha sido fácil ni cerca hasta ahora en esta pelea. Y Miura debe tener cuidado. Está agachándose mucho y quedando en una posición perfecta para que Vargas lo levante con un upper. Sabes que, Juan, Vargas lo tiene ya medido. En el momento en que empieza a hacer el movimiento Takashi, Vargas finta con el jab, pero realmente tira a la derecha y está conectando prácticamente todos esos golpes. Y vuelve a quedar en el aire repetidamente esa izquierda de Takashi Miura ha pasado por arriba de la cabeza del mexicano. Es un error que no corrige. Le ha tomado el tiempo el bandido. Dicho sea de paso con ese pantalón rojo, reminiscente de otras épocas, épocas en que los boxeadores usaban el pantaloncito bien corto, ¿no? Sí, sí, sí. Insiste el gol de izquierda. Pegue o no pegue. Miura sigue confiado en poder dar vuelta al ritmo del combate con su izquierda. Pero veo un buen trabajo en el pómulo derecho de Vargas. No lo veo sangrando, lo veo confiado, lo veo bien. Rafael García ha hecho bien el trabajo en el corte que sufrió en el primer round. El mexicano ahora llegó un toque de Miura y la derecha después es lejos, lejos. Muy desprolijo en este momento el japonés, que había empezado en los primeros segundos de la pelea, impecable, con presencia, con buen plan, pero bastó que golpeara a Miura para que se desbancara todo lo que tenía planeado el japonés y se va terminando el round. Estamos aquí de regreso. Mientras vimos brevemente a André Ward. André Ward, entre paréntesis, según Cati Duba, ya firmó para pelearle a Cobalep, pero no va a apresurarse. Le va a pelear dentro de un año. Es lo que se había platicado, Juan, que primero... Exactamente. Ahora, el día 30 de enero, Cobalep le da la revancha a Pascal en la Jaula del León, en Montreal. Después suponemos que va a querer hacer alguna opcional y sobre los últimos tres o cuatro meses del año tiene que armarse o tendría que armarse la pelea con André Ward. Un André Ward que tenía que estar esta noche acá. Estamos en el cuarto round. Decíamos André Ward tendría que estar... Sí, está, pero lo que le decíamos que tendría que estar es sobre el cuadrilátero. Porque por una lesión en la rodilla se retiró de la cartelera de esta noche. Y por cierto, Juan, los lugares que están a nuestra derecha, muy, muy cerca, comienzan a llenarse con la familia del Canelo. El papá ya está aquí, la mamá ya está aquí. Medio Guadalajara, aquí en el Rinsay. Y mucho, mucho más en las localidades totalmente vendidas para esta noche. Cabeza. Están chocando mucho con la cabeza. Es lo que tiene que cuidarse el mexicano. El choque de cabezas le cortó un pómulo. Por ahora, un poco más sellido. Mejor plantado el japonés. Busca la pelea corta. No le da mucha chance el mexicano. Pero vuelve al ataque de Miura. Bien. Le ganó en el ataque, en la velocidad, Francisco Vargas. Y hasta ahora creo que ese es el leitmotiv de esta pelea. La velocidad de Vargas supera a la de Takashi Miura por momentos muy, pero muy lento. Inboxeador en su físico, yo creo que lo dice, de plantarse y pegar. Pero no olvidemos que es muy, muy peligroso con ambas manos. Así ha noqueado Dante Jardón, ha noqueado a varios. Han tenido ahí problemas con los pies que se están cruzando, pero la verdad es que el bandido Vargas lo ha resuelto de muy buena forma. Bien. Ahora la izquierda de Takashi. La primera izquierda que llega neta y realmente paralizó por un momento al mexicano. Creo que es una muestra de lo que puede hacer Miura si le dan la oportunidad. Se descuida el mexicano y puede ir a visitar la lona. Ahí está otra izquierda. Otra más. Está perdiendo terreno ahora al mexicano. Le está permitiendo al japonés que coloque las manos con fuerza, con precisión. Buen cuarto round para el japonés. Viene la percandenta de Takashi Miura. Y muy viejo el suelo. Les decíamos se descuide y va el suelo y así sucedió. Sangrando bajo el ojo derecho le cuenta hasta ocho segundos le contó el referí y señores el combate se dio vuelta. Últimos segundos del round. Se la juega el mexicano están abrazados y va a venir la campana. Avanza Miura terminó el round. Bueno se veía venir la caída. Había empezado a presionar el japonés ya no quedaba fuera de distancia con sus golpes. Milló bien pegó durísimo con la izquierda también a como dos derechas y finalmente sobre un rincón de austral lo desparramó sobre el piso. Ocho segundos se levantó el mexicano sangrando mucho bajo el ojo derecho pero puede ser el principio del fin. El temible Miura apareció por fin en el cuarto round. la izquierda muñeco al suelo otro ángulo miren acomodo con la derecha remato con la izquierda perfecto el 1-2 del camponés con la campana ya estamos en el quinto round y ahora la incógnita es tendrá poder de recuperación el mexicano porque si sigue pegando así Miura esto ya se acaba temprano. Pero esto ha dado un giro muy interesante a la pelea la ha convertido en algo muy parejo ya sabe Vargas que no puede descuidar y Takashi ya sabe que tiene el poder para tirarla. No y recién vieron no solo a la izquierda esa derecha de Takashi hace unos momentos al cuerpo a la derecha bastante dura. Creo que en un balance Juan de las dos caídas el más dañado es Vargas. Perdón fue una sola caída pero el golpe muy certero a Takashi. Ahora Vargas con la derecha pero el japonés sigue en comando de la acción. Ahí está con la izquierda al cuerpo. Sigue golpeando al japonés una derecha de Vargas al cuerpo pero ¿Sabes qué Juan? Más preocupante que el corte es la inflamación en el ojo. Otra derecha está pegando con las dos manos con mucha potencia Takashi y ahora hasta se da el lujo de hacer finta de mover bien las piernas y yo creo que a Vargas le queda muy poco alcanzarlo con un contragolpe pararlo como lo paró en el primer round cuando se le venía encima al japonés pero está muy confiado Viora en este momento ha recuperado la confianza en sus puños y esto es puro sufrimiento para Vargas. Sí, porque lo que venía haciendo muy bien ahora ya no lo puede hacer a base de velocidad ya no lo está logrando por la caída. Los golpes del round anterior y de los que va de esta vuelta han ablandado la resistencia de Francisco Vargas el hombre que en el primer round parecía que podía robar el campeonato mundial y sin embargo aquí está sufriendo rostro ensangrentado preocupación en su esquina y todavía falta bastante para terminar este round. Bien Vargas tratando de recuperar pero ¡uy! ¡Qué peligrosa mano! Otra mano dura. Semitrabados cuerpo a cuerpo avanza de nuevo Miura con la cabeza muy agachada a veces eso es lo peligroso. que también siempre es un problema entre zurdo y derecho pero desde el round anterior Miura se ha apoderado del round aunque furiosamente acá sobre el final del round piensa hacer algo el mexicano y no puede al descanso aquí está el canelo con Eric reinoso su entrenador probando potencia allí contra la jugada y el público por supuesto entusiasmado cuando lo ve ahora le toca el turno al camarino de Miguel Cotto con Freddy Roch bien cubierto y aún así bien cubierto Roch no decía aún así me duelen los golpes Freddy Roch que reavivó la campaña del Boricua Sales Sales Salina todo trabajo en el rostro del mexicano ya estamos en el sexto round de la pelea sale a jugarse la Vargas centro del cuadrilátero por todo ocupe el protector bucal el japonés ahí va de nuevo tratando de avanzar Vargas plantado el japonés lo espera pelea franca Juan la esquina ya se dio cuenta y Vargas está cuidándose mucho ese ojo está teniendo el guante ahí para protegerlo pero eso le amarra la mano derecha el japonés le ha dado cuenta hace tiempo del corte y por eso insiste muy bien se le dolió muy bien en el cuerpo el japonés está ahora mostrando variantes de golpes diferentes ángulos ahí al cuerpo pero valiente valiente el mexicano trata de contrarrestar con mucha suficiencia alargando las manos el japonés se ve sólido ahí está de nuevo cruzándose ya le despreciándole a cara limpia lo que pueda tirar el mexicano usted ve como se planta ni siquiera levanta el guante derecho ahí está de nuevo Piura arriba al cuerpo y sigue cerrándose el ojo derecho de Francisco Vargas sobre todo está tirando muy lento Vargas eso es lo que no venía haciendo venía tirando muy rápido y ganando la miura esto realmente tan problemático para Vargas ahí metió una buena derecha pero necesita más que eso para Vargas esto se ha planteado que o un nocao o realmente su suerte está escrita Piura dominador de la pelea ahí está el 1-2 otro 1-2 muy cerca de donde estuvo la caída respondiendo Vargas pero la verdad es que se ve mucho más sólido Miura en esos momentos ahí se siguen enredando los pies bien Miura con la izquierda Miura ahora quedó en el aire están trabados Tony Wick se acerca lo separa va 20 segundos para que termine el round al cuerpo buena la posición en estos momentos de Miura se va terminando la vuelta y ya viene la campana otro round para Miura ahí está la esquina de Takashi Miura por supuesto ya es diferente el espíritu en la esquina negra y repetimos la esquina negra generalmente en boxeo tenemos esquina azul y esquina roja hoy la variante esquina negra y esquina roja muy muy llamativo en las hojas cuando viste que decía esquina roja y negra y ahora de repente vemos que es cierto no solo eso la cuerda superior de las cuatro cuerdas la superior es color negro y de negro blanco rojo y después blanca de nuevo con la campana de nuevo en acción ya estamos en el séptimo round Takashi Miura defendiendo su título frente a la guerrilla Francisco Vargas Vargas tuvo al japonés al borde del knockout en el primer round golpeó bien también en el segundo pero el tercero ya empezó a levantar el campeón y en el cuarto la catástrofe para el mexicano una caída espectacular y ahí en adelante el que ha dominado la lucha está Kashi Miura pero que fortaleza ha demostrado Miura Juan ese golpe que le conectó Vargas era para irse a la lona por instinto por fortaleza por mucho entrenamiento cuerpo bien trabajado lo cierto es que dobló las rodillas pero no cayó y de allí en más la pelea entró a tomar otro cariz el ojo de Vargas no va a aguantar Juan ya está también cortado en la parte de arriba y el referí Tony Wicks lo ha estado mirando desde el round anterior el cual puede decirse que el referí está preocupado y que podría parar la pelea por un pao técnico muy muy preocupado Gandilo mira toda la atención de Tony Wicks está en el rostro del boxeador mexicano sigue haciendo un trabajo de demolición hasta casi vibra totalmente sobrado Juan hasta acomodando al bandido Vargas con la otra mano para poder pegarle con la izquierda ya a esta altura no hay que hablar mucho de los jurados que para darles la información son Adelaida Berg Glenn Feldman y Patricia Jarber las dos mujeres son de Nevada Glenn Feldman es de panéfico y no tengo ninguna duda que los tres tienen que estar viendo ganar pero claramente a Takashi Miura ahí se la juega el mexicano lo hace retroceder en una de las pocas distancias de los últimos rounds pero de nuevo Miura ahí está bien plantado aguantando dándolo vuelta hasta con la cabeza Juan el ojo prácticamente está cerrado del bandido Miura está tratando de apuntar precisamente hacia ese ojo ahora de nuevo se la juega Vargas echando el resto al mexicano le gritaron con furia de que tire la izquierda bien la derecha ahora de Vargas de nuevo la sangre bañando el ojo derecho del mexicano cuando va terminando el round y ya está el martillo en la campana una tranquilidad ahí está el entrador y ya está y ya está hablándole a su hombre y en la otra esquina bueno por más planchelada que le ponga para ser muy difícil corregir esa hinchazón y menos el corte problema Francisco Vargas en este minuto de descanso haciendo lo que puede su rincón Rafael García es el hombre de cortes Guillermo Mesa Rilso entrenador lo secundan Alejandro Galindo Jiménez sonó la campana ya estamos en el octavo round sale pegando el mexicano pero lo traba lo empuja se lo saca de encima como puede japonés y cruzan golpes Juan Vargas sabe que están a punto de parar la pelea o es ahora o no va a ser nunca tiene que jugársela no le queda otra además el japonés encima ha cambiado aún su táctica ahora lo está castigando no solo arriba sino también al cuerpo ahí está tratando de terminarlo es decir el japonés haciendo el trabajo hizo primero la cabeza y después el cuerpo cuando lo recomendable es tirar al cuerpo y después que se caiga la cabeza pero como te había dicho a ti Víctor el japonés es 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 un cazacabezas bien ahora la derecha de Barla pero le pide no pegue solamente con la derecha larga la izquierda también sí pero también Miura está esperando que saque la está esperando que saque la derecha para pegarle en ese ojo por eso es que de la gira le están diciendo Barla saca también a la izquierda donde le des el perfil y en Barla sí le pide Barla la esquina le pide que camine a la izquierda para alejar ese ojo lo más posible de la izquierda de Miura pero ya en la segunda mitad del round creemos que va a crecer Miura lo ha dejado golpear primero al mexicano y ahora creo que el japonés quiere jugársela como al nocao se la jugó tanto que dos manos quedaron en el aire ¿no? la gran intriga es quién tiene más reservas físicas por lo visto hasta ahora el más desgastado tendría que ser el mexicano pero un par de golpes puede dar vuelta a la ecuación ahí está de nuevo como imaginábamos en la segunda mitad del round Takashi va a tratar de golpear con todo ahí está viéndolo como desafiándolo allá con la cara vamos a cruzar golpes ¿no? el japonés de la clase de boxeador que también le gusta a los mexicanos toma y traiga bien la derecha de Vargas echazo pleno y sin embargo no dio ni un centímetro paso atrás el japonés es que honestamente Miura se ve muy sólido bien la izquierda ahora sí se cae se cae se cae se cae por poco esto se termina señores está Grogi y el mexicano sigue golpeando el japonés es la misma esquina en que lo derribó en el cuarto gol y el referí por poco para la pelea llegó la campana y Tony Wicks se quedó a mitad del camino pero iba con la intención de pararla aquí está la esquina satisfecha por supuesto la esquina de Takashi Miura con Yuichi Kasai Miguel Díaz y Sendai Tanaka Sendai Tanaka un japonés desde hace años está bastante arraigado con boxeadores mexicanos pero hay muchas muchas preocupaciones está el médico de la comisión en la esquina roja en la esquina de Vargas observe ¡Bum! tremenda la izquierda se estabilló parecía que se caía toco y ¡Bum! una repetición de uno dos de la caída del cuarto segundos afuera Sonora Campana y sigue la acción aquí desde el Mandalay por Space para Latinoamérica y el Caribe y ahí va la sorpresa la sorpresa la sorpresa está grovia el japonés está grovia el japonés ahora increíble combate cuando salía para rematar el pleito el japonés la valentía la bravura del hombre que se la jugó con todo y de puro ponciado Takashi ahora es el que está al borde de la derrota increíble combate pega pega y pega la van a parar y la quieren parar por poco el referí y ahora el que lo quieren parar es al japonés señores increíble le cuesta Tony Wick es el momento el momento para el mexicano dando vuelta a un combate increíble está muy sentido el campeón sigue pegando el mexicano aguanta el japonés como pueda agazapado pero recibiendo golpes al por mayor valiente de cualquier manera los dos porque el japonés va y se le planta y trata de tirar de la izquierda pero no está tirando pañuelo tremendo 4-5-6 golpes de Vargas el bandido con todo ya es mucho ya es mucho se acabó la pelea se acabó la pelea en una de las definiciones más extraordinarias de los últimos tiempos señor productor Anósela entre las mejores del año había salido para definir el combate el campeón hasta ahora hasta ayer los momentos Takashi Miura en el round anterior el referín casi interviene para pararla pero vino la campana y se salvó el mexicano y la gran sorpresa comienza el round siguiente va demasiado confiado el japonés y con alma y vida Vargas lo golpea lo tira y encima le sigue dando tremenda paliza hasta que el referín Tony Wick se ve obligado a parar el combate emocionante tremendo les decíamos el primer round valía por los 10 realmente malos que habíamos tenido con Rigondó lo que siguió una fiesta de bravura boxística y la definición increíble la derecha puñezco al suelo porque no perdonaba el mexicano Juan con la fortaleza por eso se paró pero estaba ya muy mal se paró de instinto porque se dio vuelta y como si estuviera en un circo se levantó y levantó las manos como diciendo el referín estoy bien estoy bien pero no sabía dónde estaba recibió a más y mejor pero lo extraordinario no solo es el corazón de este Vargas que sale de estar al borde del precipicio a ganar un campeonato sino el poder de recuperación lo extraordinario que no es solamente coraje no es solamente corazón sino esa fuerza ese vigor que resucita en el físico de Vargas y no desperdició golpe y golpe hasta que Tony Wick dijo basta emocionado por el triunfo el bandido Vargas no hay una palabra más que dramática Juan pensé que iban a pararla ya no iban a dejar salir a Francisco y ahora sí la definición de Vargas un minuto 31 segundos del noveno para el triunfo espectacular del bandido Vargas tremendo combate emocionante por ambos lados y al final prevaleció el instinto la valentía ese alma de jugarse cuando ya estaba prácticamente vencido de Francisco Vargas un combate para anotarlo entre los mejores del año y un título que cambia de manos ahora el Consejo Mundial de Boxeo tiene nuevo titular entre los super plumas bueno siguen celebrando y vamos a hacer una pequeña pausa para volver con la entrevista del campeón si es posible extraordinaria pelea extraordinaria definición que bandido este Francisco Vargas tenía la pelea irremediablemente perdida el ojo totalmente cerrado sangre un corte impresionante sin embargo salió a jugársela Miura también se confió y terminó perdiendo el título del Consejo Mundial de Boxeo en las 130 libras una pelea que sin dudas va a estar en la galería de las mejores del año 2015 cuando hagamos el repaso de lo mejor del año a finales de esta temporada va a salir el sábado 26 de diciembre así que ya la tenemos anotada porque de verdad fue una actuación formidable de los dos más allá que el que ganó haya sido el invicto mexicano del Distrito Federal Francisco Vargas no pudo en los Juegos Olímpicos de 2008 al perder en la segunda ronda pero de la mano de Golden Boy Promotions hizo una gran campaña en el campo rentado coronada esta noche con una pelea sensacional y uno de los comebacks del año sin ningún lugar a duda vamos con la nota bueno aquí estamos con el nuevo campeón decíamos esta es para anotarla entre las mejores peleas del año y todavía estamos en noviembre emocionante ¿cómo la sentiste vos? creíamos que te paraban la pelea en el round anterior bueno pues sí sabíamos que Miura es un peleador muy fuerte creo que estuvimos haciendo una pelea bastante intensa como se los había dicho una pelea emocionante me conectó varias veces yo también sentía que lo conectaba al principio lo lastimé después él me me golpeó me tiró me levanté y no me di por vencido lo volví a agarrar y y ahí dije ah aquí es cuando ahí sacaste la fibra mexicana realmente al final del round anterior del octavo parecía que el referís iba a intervenir para parar la pelea y perdías por nocao técnico vino el campanazo te salvaste hubo angustia en el minuto de descanso ¿qué pasó ahí? ¿qué sentiste en ese minuto de descanso? él se me dejó venir yo me sentía bien realmente sentí que fue más un tropezón me conectó pero no me sentía mal mi esquina me dijo ¿qué? ¿cómo estás? ¿cómo estás? y dije está bien no me lastimó me tropecé y ya fue que salió en el otro round con todo bueno felicitaciones campeón gracias bueno hacemos una pequeña pausa enseguida regresamos